Y ahora estamos comunicados con el diputado Fabio Ketklas, diputado nacional por Provincia de Buenos Aires. Fabio, qué placer tenerte. Gustavo Tubio y Raúl Vázquez te saludan. Gracias por estar allí. Buen día, Gustavo. Buen día, Raúl. El gusto es mío. Buen día, amigo. Bueno, vos sabés que recién hablábamos con la gente de Taquión, con esta gran consultora, ¿no? Que hacía un pantallazo sobre, bueno, qué está pretendiendo la sociedad con relación a sus dirigentes, a sus líderes, ¿no? Bueno, y ahí le preguntaba sobre si veía a la sociedad con ganas de vivir intensamente este año electoral, ¿no? Si hay ganas de votar, si hay expectativas, si hay esperanza. Yo recorro mucho, Fabio, el conurbano y veo tanta desazón, tanto desánimo, que a veces digo, me parece que la gente ni ganas tiene. Pero la gente de Taquión me dice, no, ojo, ojo, que parece que en el último mes la gente está agarrando fuerza con relación a cambiar un poco las cosas. ¿Cómo estás viendo vos el panorama? Bueno, son sentimientos que conviven, ¿no? O sea, la vida cotidiana efectivamente de la mayoría de los ciudadanos argentinos es muy dura. Y la incertidumbre le agrega a eso una cuota de dureza y, por otra parte, entiendo yo que, más allá de las condiciones objetivas, de la inflación, el salario que no alcanza, etc., también cierta espectacularización de la política desgasta a los ciudadanos que han visto que la conversación pública se ha transformado en un show carente de propuestas o de ejemplaridad en general. Y entonces todo eso agrega, digamos, como factores así de bajón. Yo noto, no sé si voluntad, yo noto que también vos me dirás que es importante y no se puede evitar, la interna en todo sector político es inevitable. Vos tenés que dirimir candidaturas, esto está bien. Pero ante la realidad que vive la gente, ¿viste? Me parece como que se le da demasiada rosca al tema de la interna, de la interna, cuando la gente está sumida en desesperación en muchos casos. Fabio, el 50% del país es pobre. Vos has dado en un clavo, ¿no? O sea, la forma democrática de dirimir las preferencias es una elección, en el caso de las organizaciones políticas es una interna, pero eso es un aspecto ineludible y muy pocos, quiero destacarte porque muy pocos periodistas hacen la salvedad como vos de que, bueno, de que efectivamente no existe un dedo mágico que pueda resolver todo y ordenar todo y que está bien y que es sano que discutamos de cara a la sociedad nuestras preferencias. Ahora, eso es como lo que corresponde, pero hay un paso más, digamos, si yo en esta entrevista que tenemos nosotros puedo instalar alguna idea que estoy proponiendo a la sociedad, alguna visión, algún análisis, etcétera, probablemente la interna se ve, comillas, licuada con mis roles, otros roles políticos que yo ejerzo, que tienen una componente de pedagogía, etcétera. Ahora, si yo solo me circunscribo a ver cómo se organiza esa lista, en el medio de que el país vive una aceleración inflacionaria, una fragilidad de su sistema financiero, sus sistemas públicos, la educación, salud, están muy amenazados por la insuficiencia presupuestaria que el país pareciera tener persistentemente, etcétera. Entonces, yo ocupo solo un rol que es el rol de competidor político, entonces la política se reduce a una competencia. Yo creo que eso es una cosa que mis colegas que me precedieron, digamos, gente que ya no está, etcétera, y un poco la cultura occidental también ha hecho que se vea la democracia solo como una competencia política, digamos. Entonces, ahí estamos en un problema, porque para competirme tengo que diferenciarme, la sagacidad vale más que la oferta, o sea, entonces es el pelo de uno, los hábitos del otro, si tiene perro, si no tiene perro. La Argentina precisa discutir de política, en términos de políticas públicas, digamos. Argentina enfrenta un montón de crisis superpuestas, y creo que la sociedad, o una parte de la sociedad, sería más tolerante con nosotros si nosotros en cada intervención estuviéramos ofreciendo, como dije recién, o una visión, o una propuesta, o al menos un análisis relativamente, no voy a decir sofisticado, pero que aclare para el público que no tiene por qué especializarse en todos los temas de política pública. Y ahí me parece que es un juego un poco raro, porque por un lado nosotros erramos con mucha frecuencia, y por el otro lado, esto no es argentino, no es una crítica a los colegas de ustedes argentinos, pero lo cierto es que la política espectáculo también garpa, ¿no? Entonces cuando un colega mío va a un medio y el rating levanta, no importa que sea base de insultos o lo que fuera, lo vuelven a invitar, digamos, ¿no? Y entonces ahí empezamos en un juego, entonces, es para pensarlo, no es casual que analistas políticos muy significativos hoy en la Argentina, muchos de ellos buenos, quiero decir, vengan del mundo del espectáculo. O sea, la idea de la política espectáculo consagrada al más alto nivel, es que las personas que analizaban los culebrones entre las parejas de las telenovelas, son los que analizan el minué político, y no hay tanta diferencia entre una cosa y la otra. Y ahí estamos en un problema, porque no vamos a salir de esto así. El problema argentino no es un problema de ideas, Gustavo, el problema argentino es un problema de prácticas. O sea, no es que a nosotros nos faltan ideas. Pero yo te voy a decir una cosa, en cualquier plano que vos quieras, en la economía, en la educación, en la salud, en cualquier plano, la Argentina tiene técnicos de primer nivel mundial, a los que podemos apelar y que nos pueden decir qué hacer con un programa nacional de vivienda. Y viene un tipo que ganó premios internacionales, que lo contratan como consultor en el extranjero, que sabe de costos, que sabe de metodología, morfología constructiva, Teddy Lutz, en cualquier tema. En medicina, llamás y tenés una fila interminable de personas que saben cómo perfeccionar nuestras prácticas sanitarias, cómo administrar mejor el presupuesto, en cualquier tema. Ahora, si vos tenés el capital intelectual, para decir de una manera, y no lo podés aplicar, es que hay un problema de prácticas políticas, digamos. Yo lo dejo un poco en chiste, pero modo de ejemplo. Por ejemplo, vean, los que la vieron, vean la de vuelta, y los que no la vieron, se los recomiendo, la miniserie Chernobyl. En la miniserie Chernobyl, no sé si la vieron ustedes, pero una cosa que es muy patética, es que en un momento determinado, la Unión Soviética disponía del físico nuclear con mayor competencia en el mundo sobre el tipo de central nuclear que estaba en riesgo, que había explotado, y el poder político lo ignoraba el tipo, que lo tenía a un metro y medio, que podían decir, che, ¿qué hay que hacer en este caso? Y entonces el tipo sabía, mirá, hay que tirar boro, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Ese señor, que es el protagonista de la miniserie, el poder político decide ignorarlo porque hay otra lógica de la poli... Bueno, es muy interesante la miniserie, pero yo cuando la vi, y creo que en la Argentina, nosotros estamos muy enfocados en que si el abolicionismo de Estados, si la izquierda, si la derecha, si nosotros no cambiamos las prácticas políticas, podemos traer acá a quien traigamos, y ese cambio de prácticas es esto, ¿no? Tratar de explicar las cosas, renunciar a la política de espectáculo, hacer de la política una causa y no un ejercicio burocrático, estar cerca de la población que decir representar, es eso básicamente. Diputado, Raúl Vázquez lo saluda, ¿cómo le va? Es muy interesante la conversación que se puede estar generando acá. Yo digo, justamente también lo decía Gustavo, en la nota anterior se hablaba de una encuesta, de Taquión y demás, y uno de los números que se planteaban era que el 41% de la gente encuestada no le dejaría al cuidado de ningún político a sus hijos. ¿Hacen bien? ¿Hacen bien? Digo, claro, tiene que ver con esto, ¿no? Porque posiblemente lo relaciono con lo que usted planteaba respecto de gente idónea que tal vez los políticos o el Estado los aleja. Tal vez es al revés, la gente idónea tampoco le interesa mucho ser parte del Estado. Y ahí está esta disertiva tan difícil y tan compleja que hace que la Argentina sea lo que soy también. No, también ha habido gente con muchísimo prestigio que se ha saludado la política y que quedó vuelta y vuelta. Y el buen uso, yo te lo voy a decir así, el buen uso del que viene a aportar, para decirlo de una manera, que puede ser una persona con prestigio por ser un deportista de élite, cuyo trayectoria ha sido ejemplar y te sirve para construir liderazgo, aunque no sepa técnicamente el tema, porque su personal... Vamos a suponer que mañana, no sé, Messi puso un ejemplo extremo, ¿no? Que lo valoramos más allá de sus gambetas, ¿no? Porque hemos empezado a valorar su prudencia en las afirmaciones, su corrección fuera de la cancha, etc. Entonces yo... y la política tiene mucho de simbólico. Pero lo que digo es... A mí me duele, porque yo elegí... A mí me duele, quiero decir esto, cuando un taxista... Alguien habla mal genéricamente de los taxistas, y el taxista es un señor ejemplar que nunca lo volteó a nadie, etc., se siente afectado. Sí, sí, obviamente. Cuando un abogado, nosotros decimos todos que es un cuervo, que se yo, y el tipo es un tipo que procura litigar adecuadamente, que yo se siente afectado. Por supuesto, todas las generalizaciones tienen esa componente. Pero en el caso argentino, nosotros tenemos que entender que la indignación que hoy la sociedad siente hacia la política es una indignación legítima. No lo digo para... Legítima, yo creo que es inconducente. Eso es otro tema. O sea, que esa indignación no nos va a llevar a ningún lado bueno. Eso es otro tema. Pero que es legítima, es legítima, porque, y yo lo digo esto en primera persona, porque me pasa en mi círculo de amigos, o sea, no me tengo que remontar a ningún lado, a nosotros se nos están yendo nuestros hijos. Claro. Que es la demostración más palmaria de nuestro fracaso como sociedad. Exactamente. Entonces, porque el punto es, la inflación es una de todos los días, pero cuando vos, lamentablemente, tenés el padecimiento de envejecer, digamos, sin ver a tus hijos, porque no tiene otra palabra que padecimiento, eso porque en el fondo, cuando uno construye una familia, cuando uno tiene un hijo, tiene una expectativa, digamos, de trascendencia, de prolongación. La Argentina tiene que... Yo, hay días que soy optimista y hay días que soy escéptico. Digamos, porque, en general soy optimista, pero yo también pensé en algún momento en la crisis del 2001, que nosotros, en una crisis de una profundidad tal, que nosotros, entre comillas, íbamos a aprender. Aprender para mí era que con los bienes públicos no se jode, que el cuidado presupuestario es una cosa importante, porque hay un montón de bienes públicos que son, están proyectados al futuro, como el sistema previsional, etc. que teníamos condiciones, porque se habían dado un conjunto de condiciones internacionales, la suba de los productos que nosotros exportábamos, etc., que eran condiciones ideales para que la Argentina tenga un largo sendero de crecimiento y poder fundar, digamos, un modelo de gestión de los asuntos públicos mejor. Sí, fue una enorme oportunidad para que... Una enorme oportunidad y, lamentablemente... Lamentablemente se cortó. Sí, lamentablemente se cortó. Justamente, lamentablemente. Sí. A ver si podemos reconectar con el diputado para cerrar esta idea que puede ser muy interesante. Ahí está intentando. Porque está bien, me parece honesto. Sí, es una interesante charla. Cuando dice, a veces me levanto optimista y a veces no, con relación a lo que viene. El político generalmente te vende, ¿no? Esperanza, esperanza, esperanza. Y acá, Fabio, te está haciendo una foto bastante clara de lo que nos está pasando a todos. Es verdad. Ahí creo que lo están conectando nuevamente. Sí, Fabio, diputado, conectado, ¿no? Sí. Ahí está. Sí, sí, se cortó cuando dijiste, lamentablemente. Lamentablemente, y se cortó. No, lamentablemente, o sea, no hubo una resistencia. En la Argentina tuvo un desmanejo de los asuntos públicos, para mí, histórico, digamos. La historia se va a hacer cargo del desmanejo, que significa aumentar el 50% del gasto público y tener peores bienes públicos. Pero mientras el salario real crecía, etc., hubo un proceso de convalidación muy amplio de eso. Sí, estábamos como distraídos. Bueno, y ahí hay un punto, ¿no? Si la anestesia es ese proceso de anestesia social que se produce en las etapas de crecimiento económico, ¿por qué lo digo esto? Porque Argentina va a volver a crecer. Argentina va a volver a crecer porque Argentina va a terminar el gasoducto, no lo termina en junio, lo terminará en septiembre, lo terminará en diciembre, al otro año nos vamos a ahorrar 7.000 millones de dólares de importaciones de gas, porque lo que está en Baja Muerte tiene precio internacional y alguien va a poner la plata para la planta de licufacción y dentro de 5 años empezó a llover. Bueno, Argentina va a volver a crecer. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es nosotros cómo vamos a administrar. O sea, crecer, vamos a crecer cada tanto siempre, porque tenemos recursos naturales, tenemos gente formada, tenemos empresas, tenemos cadenas de comercialización, etc. Pero Argentina lo que tiene que salir es de la montaña rusa, entonces tiene que administrar los procesos de formación de personas, de sostenimiento de sus biomas naturales para que duren mucho tiempo, de administración de sus recursos públicos para que haya infraestructura adecuada, etc. Entonces el tema no es que... Fabio, te lo pregunto a vos, se lo vengo preguntando a muchos políticos de la oposición, ¿no? Evidentemente yo noto que esta vez hay un proyecto, hay ciertos puntos claros para tratar de empezar a encaminar de alguna manera a la Argentina. Pero eso se va a chocar con la realidad de las calles, porque si bien ahora la CGT parece que la cerraron, viste a Sopardo parece que le pusieron 20 candados, hace 4 años no saben quiénes son los dirigentes de la CGT, bueno, hay marchas sociales recién ahora en época de elecciones. Si gana la oposición te la van a pudrir en la calle. Y entonces va a ser complicado. Más o menos, según qué oposición. Yo te voy a decir, yo soy optimista también en eso, porque yo creo que uno de los problemas de este inmovilismo, digamos, social al gobierno es a costa de legitimidad, digamos, ¿no? El gobernante que venga va a poder decir, con todo criterio, no hicieron nada frente a una caída, la jubilación es persistente durante 4 años seguidos, etc. Y creo que va, el gobernante que viene, creo que lo debe hacer, no es optativo establecer un vínculo con la sociedad para tener legitimidad persistente, digamos, que puede ser convocar un plebiscito para algún tema crucial, o lo que fuera. Yo, a lo que le tengo más miedo, yo creo que Argentina, de todas maneras, se lanza un plan de estabilización consistente, con calidad técnica, con respaldo político, etc. Y como pasó con la convertibilidad y con el plan austral, la Argentina se empieza a mover para adelante porque lo que falta en la Argentina es referencia institucional en muchos temas. Entonces, siempre se pensó, dice, che, si se hace el plan, meses de sangre, sudor y lágrimas. En la Argentina, voy a dar una información que yo creo que nadie la da, la Argentina está sobreajustada. Yo integro el Consejo Asesor de la Fundación Observatorio PIME, que es dependiente de mi rol académico, ¿no? Y cuando le preguntamos a 5.000, no, a 20 ni a 30, a 5.000 empresas PIME en todo el país, todas te dicen, nosotros contrataríamos a alguien más bajo un régimen de contrato de trabajo distinto. 80%, 85%, 87%. Mañana, decís, a todos los trabajadores que están hasta hoy en blanco, les rige la ley anterior, y vamos a establecer una modalidad de emergencia por dos años para esto, y tenés 300.000 personas en el mercado de trabajo. Va a haber problema, porque no tenemos gente suficientemente preparada, va a haber otros problemas, digamos. Ahora, el problema para mí más largo no es ese de corto, porque ese es político, digamos, y ese es, en algún caso, tener la generosidad de convocar a otros a sentarse a una mesa, a tener visión, a hablar de claro a la sociedad. El problema es más bien de largo, en el sentido de decir, de largo es, ¿cuál es la visión? ¿Para qué hacemos todo esto? Bueno, también, vamos a tener que equilibrar el presupuesto. ¿Para qué hay que equilibrar el presupuesto? O sea, en la Argentina, tiene que pensar, porque también podemos hacer eso para comer pizza y tomar helado, digamos, ¿no? O sea, sí, claro. O sea, Argentina ha hecho planes de estabilización para ir a Miami a comprar de a dos, digamos. Entonces, el sentido, un problema de la política argentina es el sentido. Si vos me decís, hacemos eso para tener de vuelta el mejor sistema educativo de América Latina, yo te firmo con las dos manos. En el sentido. El sentido. Y yo creo que a la política le está faltando sentido. Y hay que decir, si queremos ser un país del que queremos estar orgullosos, tenemos que, es como, ¿viste? Esto es como, perdón, esto es como las personas. ¿Viste? Cuando te rompes el tuje, estudiás, fuiste, te sacaste nueve o diez, la materia te fue bien, volvés a tu casa, estás orgulloso, bueno, estudiaste varios fines de semana, no, no, fuiste a la milonga, qué sé yo, y volviste y le dijiste a tu viejo, viejo, vamos de vacaciones tranquilos porque me saqué diez en la difícil, en ese análisis matemático dos, qué sé yo. Lo que te quiero decir, la Argentina tiene que hacer cosas con un sentido, y yo creo que la Argentina tiene que recuperar ese sentido existencial de ser una sociedad libre, próspera, con actividad económica creciente, de buenas relaciones sociales, sin segregación, cohesionada socialmente, hay que darle sentido a la política, porque si no, todo es una discusión de instrumentos, si el presupuesto está equilibrado, yo por supuesto defiendo el presupuesto equilibrado, por supuesto defiendo una integración argentina al mundo, pero también es para qué, explícame para qué, entonces yo quiero, quiero tener una integración argentina al mundo porque quiero abrir mercados, quiero ser receptivo a flujos de información, de conocimiento científico, quiero establecer puentes, Argentina históricamente ha sido un periodo súper integrado al mundo, cómo vamos a estar peleados con medio mundo, entonces yo creo que a la política argentina le falta mucho para qué, y es muy importante porque para salir de esta situación de indignación, de agobio, de frustración, sólo se puede salir si vos tenés una visión para adelante, sino todo, porque páridas encontramos todos los días, entonces, ¿qué justifica hacer el esfuerzo que tenemos que hacer? Bueno, ahí hay un déficit nuestro, me incluyo, que quizás no somos lo suficientemente claros de qué sociedad queremos construir, yo por ejemplo, el caso de la educación, que para mí es central, 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 volver a decirle a las familias, bueno, que la educación tiene una parte, no sé si sacrificada o engorrosa, hay que volver a casa, hay que hacer la tarea, no se tiene suficiencia, se repite, se repite para poder aprender, para no caer en el fraude de la promoción sin conocimientos, hay dificultades, se trabaja sobre las dificultades, o sea, para hacer la educación que queremos ser, aparte de incorporar los intereses de las nuevas generaciones para que la educación sea atractiva, de generar las condiciones de infraestructura, de estimular la docencia, hay que estimular la docencia, yo, gastamos un millón trescientos mil planes potenciales de la Argentina de Trabaja, no podemos hacer que todos los pibes, los sesenta, setenta mil pibes que por año entran al magisterio ganen dos salarios mínimos, sesenta mil contra un millón trescientos, ¿eh? Y entonces decir, che, es una carrera becada la de la docencia porque queremos reclutar a los mejores, queremos tener buenos docentes, queremos que dentro de diez años ser docente en la Argentina vuelva a ser una cosa muy prestigiosa, y bueno, hay que poner visión, hay que poner visión, para salir de esto hay que poner visión. Dios quiera, sin lugar a dudas es el camino, ¿no? Empezar a construir una Argentina distinta. Perdón, me entusiasmé demasiado. está bien, Fabio, pero te escuchamos atentamente porque es un poco la clave, o sea, lo venimos diciendo aquí hace mucho tiempo, yo lo que noto es, se ha deteriorado el sistema educativo, se ha deteriorado la expectativa de trabajo en cuanto a las ganas de trabajar, de progresar, ¿no? Ya el propio presidente te dice que la meritocracia no existe, vos decís, ¿cómo no existe? Es un delirio, y me parece que hay que cambiar la cabeza, por eso te escuchaba atentamente, porque es parte de lo que hemos perdido. Gustavo, ahí déjame que te ponga un asterisco que es súper importante para mí, es decir, uno de los temas, más allá de lo económico, por lo que hay que recuperar la moneda y hay que derrotar definitivamente la inflación, es que ese desgano está basado en la idea de que estás arriba de un, como el hámster que está arriba de la ruedita que está siempre en el mismo lugar, cuando vos le das valor a tu moneda, el tipo de la persona puede ganar poco, mucho, pero sabe que saca el 5% o el 10% de lo que gana y lo pone en algún lugar, en una caja de seguridad, no necesariamente en dólar, que hoy se hace eso, yéndose en dólar, etcétera, etcétera, y eso tiene algún sentido porque mantiene el poder de compra, o sea que vos no cometés el fraude de joderlo al tipo con la emisión, eso cambia, porque en la Argentina, en los años 50, 60 más allá de que el 80% de los trabajadores eran formales, los niveles salariales para la época que eran más altos que los de hoy, no quiero entrar en un debate, pero gente que ganaba relativamente poco, antes del 75, que la cultura de la inflación nos liquidó, ahorraba, se compraba un lotecito en 84 meses y ahorraba, y después capaz se compraba una prefabricada que la pagaba en 48 meses, entonces, construir las bases de un nuevo modelo social es todo eso, es la educación, la infraestructura, el ahorro, ahora eso tiene que ser un programa político y tiene que poder ser dicho y es un nuevo modelo de orden, un nuevo modelo de orden, que no es el orden represivo, es el orden de los que queremos vivir en una sociedad convivencial, entonces, la política tiene que hacerse cargo de esta angustia de la vida cotidiana y devolver una visión, porque si no, es todo, el hopo, no, no me gusta, vive no, vive con una cabra, no vive con una cabra, déjate de joder, Fabio, el gusto de escucharte, muchas gracias por esta charla, un abrazo grande, un abrazo grande, Fabio Ketklass es diputado nacional de Juntos por el Cambio, es interesante, ¿no? Sin duda, la esperanza de ver que algo puede llegar a cambiar, de lo mal que se están haciendo las cosas, ¿no? Terminar con el discurso Barreta de amor, 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 y empezar a construir amor amor desde la realidad social, o sea, vos no amás a alguien si le das un subsidio y un plan sin ayudarlo de otra forma, tan solo dándole eso, o sea, lo amás si le das oportunidad de progreso.